Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí jugando Pixel Gun Bueno, la única razón por la que estoy jugando esto es porque aquí hay alguien que se llama Brian no me cree que yo, un experto en este juego usando el Sniper me decían Kevin, el francotirador, cara que yo tenía muchos animales buenos, como yo tenía animales legendarios como el rinoceronte no me acuerdo si era legendario, no me acuerdo, pero no me acuerdo, pero sí, era algo bueno y yo era un experto porque yo encontré un Sniper y les daba en la cabeza, no les daba en otra parte Brian, Brian, Brian Brian ¿Qué? Surprime, es que tuve que ir a casa de mi tía a recoger algo así que me tuve que ir en el directo y dejé mi teléfono cargando y estoy metido de batería así que está bien ¡Oh, se me guardó el juego! Brian se me guardó el jueguín y... oh no, pero no tengo el rinoceronte porque... oh, genial oh, genial Brian no manches, algunos huevos ya era un jabalí no manches, Brian mira, ¿cuántos? una llena, no sé creo que yo no tengo el rinoceronte porque cuando estaba jugando yo tenía un rinoceronte creo que se me borró lo borré yo y déjame ver si lo tengo todavía a ver, déjame ver si lo tenía por aquí no, es que se me... como creo que borré el juego cuando lo tenía luego lo volví a instalar y ahorita ya estoy aquí con estos animales a ver los animales es que, coño, lo comí tienen que comprar a ver, a ver creo que me gané otro una llena, una llena oh, es épico no, es tan bueno pero bueno raro genial no sé, ¿cuál uso? Brian, ¿cuál uso? voy a usar el Hablation ¿qué vamos a hacer el cabello? vamos a ver que armas tenemos a ver, ¿cuál es el sniper que yo acostumbraba a usar? es este ok, perfecto a ver ¿quiénes tengo? nadie perfecto no sé no sé qué me sale no me interponía no me interponía no sé no sé no sé a ver a ver a ver a ver 0 personas perfecto vamos a comenzar ok ok Ésta es el mapa que me gustaba jugar. Ésta es mi mapa favor tóndí a jugar a Brian. ¿Aliste muy granadación? ¿Qué va a ganar? ¿Qué es lo que vamos ganando nosotros? Mira, para ver si me hicieron que mor le voy a dar en la cabeza. No, mi jabalí me ayuda. No, ésta no es buena porque apunta sin que yo quiera. No sé si me hicieron. Oh, ya sé cuál es. Uh, el desnivelte lo maté. Lo maté con la cabeza a Brian. Te digo, te digo que siempre. Este no es el Sniper. Oh, ya, este es el Sniper que yo quería jugar. Que yo quería usar. Pero ahora sí, me están sacando. Cierro, cierro, cierro Para ver que me quiero quemar Yo tengo que estar sumamente escondido Y que no me dan Como que no hay más remedio Que usar las granades Este no es el modo que yo quería jugar Vamos a dar un género No manches Oh, este no es el modo que yo quería jugar Brian Y en la base En la base Uy, se me escapa Oh, tengo que escapar Tengo que escapar Juego en la penchera ¿Qué? Bueno, de forma vamos ganando Ah, voy a hacer semi-prime No es por otra vez No es mancha, porque no es como riesgo, ¿sí? Oh, déjame paz, déjame paz A ver, no tengo más remedio que salga así Con una granada Con una granada Todos salen, Dios Con una granada Todos salen, Dios No, no, no No, no Lo que pasa es que no es el modo que yo quería jugar Brian No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¿Tiene una nueva arma? ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo maté! ¡Venganza! ¡La venganza! ¡Organza, Dios mío! ¿Qué granada? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mataré su doble al final! yo te dije, Brian, mateados con una granada ¿o no? matanza triple que escribe que Brian uy, estoy casi muerto uy, no, uy este no me gusta mucho esta arma porque luego pongo sin querer el deseo de apuntar maté a alguien con una granada uy, estamos perdiendo con ganas voy a meter una granada ahí en el agua y 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el juego? Está la luz ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? Ok, bueno Ahorita que acaba esta partida Ok, vete a meterme lo que yo terminé esta partida, ¿ok? Que ya no voy a acabar Y suscríbete a mi canal Por favor Pero vale Y amigo, suscríbete para que Gane la apuesta Para que tenga los 20 subscribers Y le gane un compañero De la escuela Estoy Tengo una apuesta con él Así que suscríbete para que tengamos los 20 subscribers Ok, vamos ganando Vamos ganar, vamos a ganar Vamos ganamos ahora Es ok, vete a mi casa Vete a mi casa Vete, vete, vete No quiero ver un video No quiero ver un video A ver, por accidente le puse a ver un video Salud, vale Y no olvides de suscribirte, ¿ok? No olvides de suscribirte para que tengamos los 20 subscribers No olvides de suscribirte para que tengamos los 20 subscribers A tus hermanos Es que tienes Para que se suscriban Y así lleguemos a los 20 subscribers Y ganamos la apuesta Oye, una pregunto ¿Tú sabes cómo jugar multijugador? Porque yo no sé Oye, tú sabes cómo jugar multijugador Porque yo no sé cómo ponerlo multijugador No sé. Ok, eso es ok Ale mineasta ¿Tú conoces PUBG? Ese sí es como ponerlo en un multijugador Vamos a jugar PUBG porque ya no volví a ese juego Demasiado fácil para mí Además quiero ver cuántos subscribers tengo Uy, sí Si quieres lo puedo instalar Sí, creo que sí No, no lo tengo pero lo puedo instalar Espérame, espérame Déjame instalarlo Como yo tengo internet limitado Yo puedo instalar mis cosas rapidito Rapidito Voy a instalar mis cosas rapidito Pero los juegos que como que quitan internet Si se tardan un poquito Gracias amigas por suscribirte Activa la campanita Para que te diga cuando estés en directo Sobre Free Fire Voy a instalar la campanita A ver Voy a borrar este porque ya no lo juego No tengo muchos juegos Oye, quieres que te enseñe mis Pokémon Mis Pokémon ¿Quieres que te los enseñe? Te voy a enseñar mis Pokémon más valiosos que tengo en Pokémon GO No, estoy instalando rapidito Tengo otro batería Ahora te lo voy a poner a cargar Lo voy a ir cargando ¿Cuándo? Se voy a descargar Ok Ok A ver No pasó nada No pasó nada Ahorita ya se está instalando Ni se está instalando Mira Únete al canal de mi amigo también Suscríbete Ya tiene 40 subscribers Se llama Brian Rangel Suscríbete a su canal Está muy bueno su canal Ahorita acaba de hacer un directo Así que Suscríbete Este es con el Mi amigo Con el que estoy compitiendo Quien tiene más subscribers Aunque él no lo sabe 40 subscribers Ok Voy a rever Como se me tiene que instalar otra vez Mi canal aquí está Mi canal, mi canal Genial Gracias por suscribirte So Ya se me ve Ok Vamos a cuesta Con lo que sí está Ok Ok Va a tardar un poquito Va a tardar un poquito Todo No 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 Gracias por ver el video 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 No manches como es que una mujer me ganó No mames, no mames ¿En serio perdí así de rápido? No No Me he díme antes ¿Vas a ir frío? ¿Vas a ir a frío? ¿Vas a ir a frío? ¿Vas a ir a frío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ponlo rápido para que juguemos pues Ok, espero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!